Buenas tardes, vamos a empezar la audición cantando una canción de Fondo de manos y piel de Víctor Diego de Andrés que se basa en un rondón de la época media francesa y que tiene su forma estructural de estribillo-corro que en letra sería A, B, A, C, A, B, A, D y A, T. A, B, 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 A, B ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Bueno, esperamos que les haya gustado. Para continuar, vamos a realizar una obra que se llama Luz del Valles, en español code palabras, que está escrita en alemán por un finés que se denomina Plautabagara, que es un compositor. Y bueno, cuesta de cuatro partes. La primera parte se denomina personalia, que son los pronombres personales. La segunda, temporaria, los adverbios de tiempo. La tercera, cualitativa, adjetivos de cualitativos o de cualidad. Y la cuarta, cuantitativa, que son los adverbios cuantitativos. Entre cada parte, les voy a aplaudir. Gracias. Luz del Valle 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 Gracias. 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 Buenas, somos el segundo C y vamos a representar Woody Percuso. Gracias. 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 Habla. Vale. Buenas tardes. Estamos en el grupo de segundo A al amparo de enseñanzas profesionales y vamos a interpretar la palabra para la línea de invitación. Gracias. 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 ¿Vale, fue? ¿Bienes o algo? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes ¿Se lo están pasando bien o no? Bueno, yo he llegado a este punto, al igual que el año pasado, el 116 en este concierto, en el concierto, siempre me ha gustado para mí en valor todo lo que están haciendo los alumnos aquí en este momento, porque parece que lo que estamos haciendo en el público parece que lo que están haciendo es algo muy fácil, y bueno, lo único que están haciendo es tocar las palmas, mover los pies, estás un poquito aquí, un poquito aquí, y parece que estamos muy simples, y yo siempre digo que esto ha llegado un montón de tiempo de trabajo, los profes de lenguaje, Sofía con el duelo, pues tenemos que contar todas estas piezas, en ratos de clase, y la verdad es que hay bastante música, nos toca pasar sudor y lágrimas alguna vez para montar las obras. Entonces, yo no sé quién estuvo aquí el año pasado, de los que están aquí ahora mismo, las asistentes que estuvo en el concierto de lenguaje musical y lo que está pasando, delante la mano. Medio sala. Vale, bueno, de la media sala, yo el año pasado le propuse un ejercicio muy simple para que el público también entendiera la dificultad de este ejercicio, sino que se acuerdan, cuando estuvimos aquí, que hicimos un ejercicio de pistolas y de ok, ¿alguien se acuerda? Sí. Y a uno de las palabras un poco loco con las manos y nada. Pues yo este año quiero proporcionar un ejercicio también, quiero proporcionar un ejercicio con dos movimientos, y no sé si la gente te participa o no. ¿Deja meter el satisfato? ¿Quién no se va a salir? Pero bueno, entreírnos un poco yo creo que lo vamos a salir. Entonces, pues, este año me va a salir del 10, pero ya se sentamos. Vamos a colocarme cualquier... O voy a pintejar igual que vosotros, porque conozcan ser los que estáis aquí. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale. No quiero hablar de cambio más de 5 minutos, ni quiero que siga el concierto. Vamos a ver. Vamos a utilizar solamente los 10 y los 1. Esto es para gente de 15, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60. ¿Vale? Lo que vamos a hacer rápido, no hay que detener. Silencio. Hago y repite. Sería... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 y 1. ¿Vale? 1, 2 y 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vale, otra vez. Esto que me da mal, como queda, seguro que esto es diferente. ¿Vale? Voy a ir levantando los pies si estáis cómodos con los dos, de acuerdo. ¿Vale? Muy bien. Una vez más. Solamente 3, 3, 2, 2. Vale. Bien. Llegamos los patrones. Hacemos los mismos dos veces. Vamos a ahorrar. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Bien. Bien. ¿Malo? ¿Está bien? Bien. Esto ya hay alguno que te acarre huyendo en el asiento. Bien. Bien. Hacemos un poquito más rápido. 1, 2 y... 1, 2 y... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Casi. 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 Estos simplemente son los movimientos. 10, 1. Y esto cambiamos. La segunda parte. Bueno. Si hay música. 3 por 4. 1, 2, 3. Negra, negra, negra. Negra, 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 negra. 3 por 4. 3 por 4. 2 por 4. 2 por 4. Una vez más. Y cortamos dos partes. A los 3. 1, 2 y... Bien. Podemos hacer suavemente la parte de los pies. Juntamos la mano con la compañera de al lado. Posición... Águila. Va. Solamente los pies. ¿Qué hay aquí? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya está. Va. 1 y... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 1 y... 1. 1. Bien. Como la pierna pequeña variante, la voy a hacer ya a la boda final. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pecho. Pecho. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hacer otro movimiento Apagamos, vamos a dejarla Punto, punto Punto, punto ¿Vale? El espectáculo tiene que continuar Punto 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 ¿Vale? ¿Vale? Cuidamos, ya que me da indico el centro Punto, dos, y... Punto Punto, otra vez Al pecho Punto Corre hacia al pecho La palma Ahí vamos Ahora bien Este, para acabar el ejercicio Este ¿Vale? Bien, bien, bien ¿Vale? Posición, cuando diga posición Dos puntos, posición Cuando diga pies sería Puntos, puntos, puntos Puntos, puntos Puntos, puntos Puntos, puntos, puntos Puntos, puntos Puntos, puntos Puntos, puntos Pies Puntos, puntos, puntos Puntos, puntos Puntos, puntos Puntos Pecho Lo mismo con las palmas Al lado Y arriba Ya para acabar, vamos a ver esto como es hecho, si le ponemos agua de música, ¿vale? Vamos a ir todos capas de tiempo, ¿vale? Cualquiera, sacero, posición todos. 9, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡No hay cách de la pistola! ¡No hay que tener aquí! A continuación van a empezar ahora para actualizar mis alumnos de ingeniero profesional el grupo B primero y después el grupo A espero que les guste, nosotros nos lo hemos pasado bien contando la hora, la estamos reivindando mucho cuando la cosa no salía bien la vamos a estar bien, así que creo que la vamos la vamos a estar bien la vamos a estar bien gracias 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 bueno esta obra que han hecho yo la titule percufins porque en un principio era para hacerla con films pero al final por necesidad en el guión ya hemos tenido que hacer sin films ya hemos tenido que hacer sin audio y mientras preparan y mientras preparan el grupo de primero va las mesas por cambiar bonito de estilo pues lo que van a hacer ahora es ahora buen apetito apetito que por el título pues se pueden imaginar un poco de que va y eso y y y y y Gracias. 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 Gracias.